En menos de lo que canta un gallo, las calaveras, calabazas y disfraces quedaron descontinuados. El 3 de noviembre comenzó la Navidad en Tepituxla. Este año esperamos, para empezar, pues ya tenemos todos los productos de artículos navideños, como series, pinos, figuras navideñas de herrería y varios modelos de series que tenemos, porque este año sí salieron más modelos en presentación. Luces musicalizadas o de múltiples colores, árboles con nieve y hasta de colores, hacen luz irradiante al icónico corredor ubicado en Tuxla Gutiérrez. En cuanto al costo, este año bajó un porcentaje de la serie. Por ejemplo, la serie que costaba el año pasado 70 pesos, hoy en día se puede dar hasta 50 pesos, lo puede conseguir en cualquier negocio, es el más económico, de ahí se va a 80, 100 pesos, la variación de precios va de acuerdo a la cantidad de series que traiga. Según los comerciantes, los precios de muchos artículos este año disminuyeron, así que están listos para recibir a cientos de consumidores. Ahora sí que invitamos a todas las familias chiapanecas que nos vengan a visitar acá, aquí en el Tiangues, que se ubica en la quinta norte, entre cuarta y sexta poniente de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.